Un orden por el whatsapp Directamente del jefe Se cumple sin cuestionarse Al destrampado se le va a ajustar Orden delito del Chapo Guzmán Y está muy claro el mensaje Tal vez no supe explicarle O si no me lo entendieron ¿Qué ocupan para alinearse? Si no respetan los voy a amarrar Cargo una tabla que quiero estrenar Y es de puro guanacaste Para que esté bien pendiente Culiacán de punta a punta Son los terrenos del jefe Cargo el cepillo y no hagan de la suya Traigo mi equipo en todas las patrullas Bien melicos como siempre Sin descuidos me navego Y al pendiente de mi plebada Precavido a donde voy Con mucho esfuerzo y también con trabajo Tengo la plaza que me han encargado En Culiacán rápido soy Y más si me habla el mayor De pronto todo cambio Y un pequeño cuestionario Se hace por obligación Hago el reporte y les tiro la clave Los que son gente pues ya se la saben Y atoramos al que no Nuestra bandera es la misma Aquí andamos dando guerra Bien firmes con la chapiza Juro pa' enfrente Nadie se echa pa' atrás Se arma un comando Juro agente de Iván No me quito la camisa Los plebes que me acompañan Todos se pegan el tiro Nos morimos en la raya Bien acuariados Nos han de mirar Bien equipados Nos gusta pelear Con riflones entubados Con el mini mi terciado Y el RPG que traigo Yo no le temo ni al diablo Soy acelerado Más no ha trabancado Soy gente del Chapo Si les quedo claro Y me canta el tiro El que no Y lo fusilo en calor